Bueno, vamos a hablar hoy de un tema, de verdad es que me gusta mucho llevar este tema al principio, pero no sé por qué les aportan su temario al principio, porque todavía no suelta haber mucha patología en psicológica, y ellos, bueno, vamos a mencionar en relación a las que ya habíamos, en relación a las patologías que ya habíamos mencionado, que es la endotipiosis, la desangra de uterino anormal, y los prolapsos, los prolapsos de genes urinarios, los prolapsos enteridos, más que todo es relación a esas patologías que ya habíamos llevado, porque hasta esta parte y algunos procedimientos como es el de grado, la histeroscopía y la laparoscopía, entra a su examen del primer parcial, ¿ya? Entonces, vamos a mencionar algunas complicaciones que se presentan y que son las más frecuentes en las cirugías ginecológicas, tanto en el procedimiento intraoperatorio y posoperatorio, ¿ya? Bueno, en relación a la anatomía de las estructuras y patologías que habíamos mencionado, las lesiones tanto uroginecológicas o ginecológicas rectales, pues van a estar en relación a la anatomía de estas estructuras y en la localización de ellas en el piso pélvico, ¿no? Es por eso que tanto al realizar una cirugía, ya sea ginecológica, aunque también una cirugía obstétrica, aunque no es nuestro campo, pero podemos producir lo que son lesiones del tracto urinario, lesiones del tracto digestivo, lesiones vasculares, las formaciones de hematomas y abscesos pélvicos, que van en relación a las lesiones que nosotros podemos producir en estas estructuras al realizar el procedimiento quirúrgico. Bueno, las complicaciones intraoperatorias y posoperatorias en cirugía ginecológica, pues no son procedimientos como, ay, no ha pasado, no, son procedimientos que nos pueden pasar. Entonces, cuando nosotros decidimos ser cirujanos, cuando nosotros decidimos, yo voy a hacer cirugía de cabeza, entonces no puedes esperar que no vayas a tener complicaciones, ¿por qué? Porque la anatomía, la mía y la de ustedes, no siempre va a ser la misma, ¿no? Hay alteraciones, malformaciones vasculares, hay malformaciones de las estructuras nerviosas y no siempre hay malformaciones, sino variantes anatómicas que podemos presentar, ¿no? Entonces, uno es conocer este tipo de situaciones, ¿no? Que no somos lo mismo, o sea, no todos los pacientes vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es por eso que antes de realizar un procedimiento quirúrgico, nosotros debemos identificar cuáles son los riesgos de esta cirugía, ¿no? Y debemos ser capaces de resolver estas complicaciones, ¿no? Entonces, no me puedo yo a ponerme a operar una cirugía que yo no sé qué es lo que va a pasar y cómo lo voy a terminar resolviendo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no hago cirugía ureo-ginecológica, no puedo hacer cirugía ginecológica por vía abdominal e incluso hasta tal vez por vía laparoscópica animal me ingresa, pero sin la cirugía vaginal, pues yo no la hago, ¿no? Entonces, es una cirugía a la que yo no me voy a meter porque yo ya sé cuál es el riesgo. El riesgo es que yo no tengo esa técnica quirúrgica y estoy segura que no voy a saber resolver las complicaciones que se nos vayan a presentar. Es por eso que nosotros debemos tener conocimiento de la técnica, de la patología, las complicaciones que se nos van a presentar, ¿para qué? Para que nosotros realicemos un manejo apropiado de nuestro paciente, ¿no? En la cirugía ginecológica, pues podemos lesionar ureteres, podemos lesionar vejiga, podemos lesionar un recto y podemos lesionar lo que son los grandes vasos que están en la pelvis, ¿no? Los grandes vasos son tanto en la horda, que está en la cabelada abdominal, o los vasos ciliacos, ¿no? Tanto como sus ramas diferentes, ¿no? En relación a la cirugía ginecológica, pues la prevalencia no es muy elevada, ¿no? Lo que significa que cuando nosotros realizamos una cirugía en esa área, no existe mucha probabilidad de presentar complicaciones, ¿no? No es similar a que hagamos una cirugía del corazón, ¿no? Que tenemos más riesgo de realizar una, presentar una complicación. Es por eso que cuando se realiza una cirugía ginecológica, si bien se nos pueden presentar ciertas situaciones o ciertos inconvenientes, el que se presente en una mortalidad, pues tiene una probabilidad muy baja, ¿no? Y va en relación a cerca solamente un 1%, ¿no? Y hay complicaciones en relación a la causa o los factores que nos hayan presentado en este paciente, va a oscilar entre valores de 0,2 a 26%. Y complicaciones como ser cuáles, ¿quiénes van a presentar mayor riesgo de presentar una complicación en una cirugía ginecológica o ginecológica? Pues ciertas pacientes son oncológicas, ¿no? Cuando se realiza una cirugía, una paciente oncológica, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí hay mayor compromiso de los tejidos pélvicos, no sabemos en qué estadio se encuentra la patología, entonces hay ciertas estructuras que pueden estar adyacentes a la lesión, vasculares, ganglionares, nerviosas, musculares, entonces son estructuras que probablemente podamos lesionarlas, ¿no? Y ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando hicimos el tema de la endometriosis, si bien la endometriosis puede ser una patología simple, también puede ser compleja, ¿no? ¿Compleja por qué? Porque en algunos casos puede formar cicatrices fibrosas y en las cuales a nosotros realizar el procedimiento quirúrgico podemos dañar las estructuras adyacentes a esta lesión, ¿no? Pacientes que ya han tenido una cirugía ginecológica previa, siempre voy a ser partidario, no me gusta operar lo que otros ya han operado, yo odio operar lo que otros ya han operado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces tienen ciertas cicatrices, nuevas informaciones neovasculares, ¿no? Entonces, no siempre es lo mismo ingresar a una cirugía nueva que a una cirugía donde ya han habido varias cirugías, ¿no? Entonces, pacientes que han tenido cirugías ginecológicas previas, pues también tienen el riesgo de que puedan pasar algún antecedente en este tipo de procedimientos, ¿no? Cirugías precoces, no sabemos a qué edad le han realizado la cirugía, cómo ha sido el desarrollo posterior, ¿no? En el caso de que se presenten algunos procesos infecciosos, ¿no? Y nosotros realizar una cirugía sin antes haber enfriado el cuadro, ¿no? Existe una mayor probabilidad de presentar complicaciones. Las pacientes con anemia, ¿por qué? Porque existe, pues, un mecanismo de transporte, ¿no? Entonces, en relación a la hemoglobina, la hemoglobina es un transportador muy potente en nuestro organismo, ¿no? Entonces, en contra del transporte al hierro, nuestro mecanismo de defensa. Entonces, al tener el paciente anemia, condicionamos tanto su proceso post quirúrgico, e incluso su proceso posterior, ¿no? De recuperación. Entonces, son situaciones que muchas veces podemos identificarlas y podemos prevenirlas para nosotros así tener un mejor éxito en nuestro procedimiento quirúrgico, ¿no? Pues sí, nuevamente les voy a mencionar, obesidad lamentablemente es un dato que afecta mucho en los procedimientos quirúrgicos. No es lo mismo que yo realice una cirugía en una paciente delgada, o una paciente que tiene muchos datos de obesidad, ¿no? Entonces, pacientes que tienen mayor riesgo de infecciones, tiempo de recuperación más prolongado, el tiempo de cicatrización de las heridas se hace mucho más prolongado, ¿no? Y el riesgo de que el paciente pueda presentar, o la paciente pueda presentar, pues, esos infecciones en el área quirúrgica, pues es mucho más elevado cuando existe el dato de la obesidad. La edad, la edad temprana de las pacientes siempre se asocia a un mejor proceso de recuperación, ¿no? Ya la edad tardía, operar en pacientes muy ancianas, entonces también tiene un riesgo tanto de recuperación o en pasos de cicatrización, ¿no? Entonces, yo veo muchas veces vienen las pacientes y algo que pasa frecuentemente es que vienen y dicen, no sé con quién es, pero yo se le consulta el otro día, y viene la paciente y le mandan de otro hospital por un papá Nicolau alterado. Y la paciente tiene 54 años. Cuando se eche su último papá Nicolau, hace 10 años. Entonces, son situaciones que pasan, ¿no? Entonces, son situaciones que nosotros vemos todos los días. Entonces, sí es un factor condicional de la edad, porque hay pacientes que vienen con su prolapso genital total a los 80 años. Entonces, ¿para qué ella quiere que le arregle su prolapso? Porque no se ha hecho arreglar cuando tenía 60, cuando todavía tenía como 20 años más de calidad de vida, ¿no? Entonces, existe una mala orientación hacia la patología que la paciente debe manifestar o que debemos nosotros resolver, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo que yo le hubiera hecho una cirugía a sus 60 años a que ahora le haga una cirugía a los 80 años, cuando muchas veces ya no existen alternativas, ¿no? Ya no existe un buen pronóstico para nosotros realizar esta cirugía, ¿no? O enfermedades de base, ¿no? Pacientes que tienen diabetes mellitus, patologías cardíacas, patologías penales. Entonces, ¿qué nos van a condicionar el hecho de realizar un procedimiento quirúrgico? Pues, en relación a todo esto, pese a todas estas situaciones, el realizar una cirugía uroginecológica o ginecológica o ginecológica y rectal, pues, no tiene un porcentaje ahí elevado de complicaciones, ¿no? Así es. Bueno, es importante que cuando nosotros vayamos a programarnos un procedimiento quirúrgico, ya el examen físico, los antecedentes que guarda el paciente en relación a la enfermedad, ¿no? Y el control de ciertas funciones, ¿no? El control de los hospitales, ver cómo se encuentra la presión sanguínea, la función respiratoria, la temperatura, cómo es la luresis, que para nosotros sí es relevante a realizar una cirugía uroginecológica, y laboratorio es un perfil de programa de control, ¿no? Es muy importante saber que nosotros debemos tener un control constante de estos parámetros. Los cuales sí van a determinar el éxito de nuestra cirugía, ¿no? No puedo entrar a una cirugía con mi paciente choqueando sed, ¿no? Entonces no puedo entrar a una cirugía con mi paciente de hemoglobina de 6, ¿no? Y son situaciones que a nosotros nos pasan frecuentemente, ¿no? Entonces tenemos las pacientes que ya pueden tener tanto la hipertensión arterial, ¿no? O hipotensión arterial en relación a algún tipo de hemorragia, ¿no? La función respiratoria que puede estar en relación a otras patologías, o que el paciente esté interesado en el quirófano ya con un proceso séptico, ¿no? Y alteraciones en lo que es la temperatura, o que la paciente tenga una diuresis alterada, aunque determina la diuresis, nos sirve más durante el procedimiento transquirúrgico para determinar si hemos podido nosotros hasta haber realizado una lesión de los ureteres, ¿no? Y el hemograma, como les decía, no puedo ingresar en una paciente con 6 hemoglobina, 5 hemoglobina, y les diré que hay pacientes con 3 hemoglobinas que están caminando en la calle. No sé cómo, pero caminan. Viven, ¿no? Y para mí 3 hemoglobinas es incompatible con la vida, ¿no? Pero en nuestra población es algo que ustedes, ya que, ah, no, cuando vayan a... ¿No forman centros de salud? ¿El Rota? ¿No? ¿No? ¿No van a centros de salud? Solo a los hospitales. ¿Hacen medicina social? No. ¿No? ¿Solo a los hospitales? Sí. A los hospitales. Nosotros sí, íbamos a los centros. Pero van a ser en rural, ¿ya? Y una patología muy frecuente para nuestra población poliviana es la parasitosis, ¿no? Entonces, las parasitosis, los ascaris, entonces, son patologías que consumen hierro, ¿no? Son parasitos consumidores de hierro. Entonces, algo que veo yo en el chapar es normal, es frecuente. Los aguas son muy contaminadas por esas fecales. Entonces, los pacientes tienen mucha parasitosis, ¿ya? Y caminan con traes de hemoglobina, o sea, es incompatible con la vida, ¿no? Pero ellos caminan, ¿no? Ellos viven, ¿no? Entonces, son situaciones en las que yo no me puedo animar a realizar un procedimiento quirúrgico cuando el paciente presenta este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que nuestros socios nos van a presentar en una cirugía ginecológica, pero cuando la realizamos de forma abierta, ¿no? Entonces, la más frecuente, pues, es la hemorragia, pues, la hemorragia postoperatoria, tanto también intraoperatoria, ¿no? Que puede ser precoz, puede presentarse durante el procedimiento transquirúrgico o durante las primeras ocho a diez horas, ¿no? Es ahí cuando se considera temprano, ¿no? Y ya postoperatoria, pues, en la primera semana y a octav días, ¿no? Ya posteriores, ¿no? Entonces, pero las hemorragias generalmente no se manifiestan como patologías tardías, ¿no? Generalmente llegan a colocarse en una fase temprana, precoz, o en una fase ya mediata, ¿no? Que puede ser alrededor del cerebro, ¿no? Y va en relación a qué lesiones que nosotros hayamos podido provocar, lesiones de la pared abdominal, vasos que se encuentran en la pared abdominal, les había mostrado, ¿no? La anatomía de nuestra pared abdominal, cómo van nuestros vasos hipogástricos, cómo es la, las llamas colaterales, ¿no? En relación a eso, pues, sí, va a haber una serie de alteraciones relacionadas a las hemorragias en dominatorias, ¿no? Aunque también las lesiones que nosotros podamos producir, ¿no? Las lesiones en relación a las hemorragias no solamente pueden ir asociadas o a lesiones de la cavidad abdominal, sino también a las áreas de lo que es el área vaginal o el área perineal, ¿no? Lesiones que nosotros podamos producir y comprometan grandes vasos y nos puedan dar como consecuencia un hemorragio cosoperatorio, ¿no? También la calidad de los tejidos blandos que se encuentran en la pelvis, que tienen una gran capacidad de contención. Tienen tanta, tienen tanta capacidad de contención que a veces la paciente viene y dice, ay, tengo una masa en mis genitales. Y tú le abres y dices, ¿qué es eso? Parece una cabeza. Pero son hematomas, ¿no? Entonces, la capacidad de la piel tiene gran elasticidad que puede contener, incluso litros de sangre pueden contener estas formaciones, ¿no? Que son los hematomas, ¿no? O también las lesiones vesicales que también nos van a condicionar siete grados de hemorragia, ¿no? La siguiente. Bueno, cuando nosotros hablamos de hemorragia vaginal, ¿en qué situaciones nos vamos a enfrentar a una hemorragia vaginal, no? Es eso a lo que, iba a eso, ¿no? A lo que me refería al comentarles, es increíble la capacidad del área pélvica o de los tejidos frutáneos en formar compartimientos, ¿no? Entonces, la hemorragia vaginal se puede presentar tanto en una hispereotomía vaginal, en los desgarros vaginales. ¿Esto por qué? Porque la vagina tiene ramas cervicales, así como también ramas vaginales que provienen de la arteria uterina. Lo que quiere decir es que son ramas muy potentes, muy grandes, que irrigan estas áreas, ¿no? Y en relación a esta irrigación y lesión, se van a formar diferentes tipos de lesiones vasculares, ¿no? ¿Qué nos van a producir lo que es la hemorragia vaginal, no? ¿A qué se refiere con colporafil? Pues muchas veces cuando nosotros realizamos la hispereotomía, pues este es el útero, ¿no? Este es el útero. Si nosotros sacamos el útero, pues acá nosotros realizamos lo que son los puntos de suturo. Entonces, esto llega a considerarse el muñón vaginal, ¿ya? Entonces, aquí ya no hay útero, ya no hay nada, ya en el cuello ya no hay nada, pero tanto el área vaginal como el área del cuello reciben ramas de la arteria uterina, ¿no? Entonces, al transcurrir la arteria uterina, da unas colaterales hacia esta área, ¿no? Cuando nosotros no realizamos un buen cierre o una buena colporrafia, entonces, ¿qué pasa? Empieza a producirse el área borrágica, ¿no? Que no siempre se manifiesta, ¿no? La paciente dice, no, 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 ¿cómo estás? Bien, y después de su cirugía dice, bien, doctora, bien, bien. Y tiene anemia, ¿no? Y viene y dice, pero está muy pálida, y en la cirugía no sangró mucho a nosotros. Y la señora, sí, me siento cansada todo el día, no puedo realizar mis actividades. Bueno, le mandamos a su casa, ¿no? Hasta que en los días posteriores la paciente ya puede venir hipotensa, ¿no? Puede venir diciendo, hay una secreción por la vagina, ¿no? Y si esto está cerrado, ¿de dónde está viniendo? ¿No? Entonces, muchas veces estas estructuras vasculares forman hematomas, ¿no? Entonces, se forman hematomas, pueden ir los hematomas hacia la región inferior o hacia la región superior de la calidad pérdica, ¿no? Entonces, estos hematomas van a coleccionar gran contenido de coágulos, de sangre, que ya nos van a hacer pensar en que la paciente tiene ya sea un absceso de cúpula o un hematoma en la cúpula vaginal. Entonces, nosotros solicitamos lo que es una ecografía, y cuando nosotros damos la ecografía, se ven las formaciones, ¿no?, de los hematomas. Entonces, son situaciones que se nos van a presentar en cualquier procedimiento. Y en algunos casos, pues, esta hemorragia no sabe por dónde ir, ¿no? No tiene un mecanismo de fuga, no hay un lugar por dónde salir. Entonces, toma compartimientos, ¿no? Entonces, toma lo que son los labios, toma lo que son áreas musculares. Entonces, el coágulo o el hematoma va a empezar a disecar estructuras y localizarse en el área peca. En relación a las hemorragias extraperitoneales, ya que están por fuera de lo que es la cavidad abdominal o la cavidad vaginal, encontramos lo que son las hemorragias del tejido conjuntivo, lo que son las masas técnicas, y nosotros lo que debemos hacer, pues, es evacuar el hematoma, ¿no? No hay forma de poder corregir este hemorragia de tipo extraperitoneal, ¿no? Y con ello también muchas veces, si ha habido lesión del tejido y se ha producido una necrosis, pues, debemos nosotros retirarla, ¿no? Lo que pasa es que, cuando nosotros realizamos una cirugía de pared abdominal, ¿cuántas capas cortas? ¿Ustedes han entrado a las cesáreas? ¿Han entrado cirugías abdominales? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Cuántas capas cortan? ¿Qué capas cortan primero? ¿Qué capas cortan? ¿Qué capas cortan? ¿Qué pasa? ¿ everything? ¿Qué pasa? El primero que nosotros cortamos y nuestra primera capa es de carne. Después viene lo que es el tejido celular solutario, lo que es la grasita. ¿Han visto lo que es la fascia cambia? La cambia son las carpas. Después la fascia cambia, el fascia cambia, el fascia cambia. Después el músculo, el músculo interna estéril. Después el cerebro. Tenemos primero lo que es la piel. El tejido celular solutario, la fascia cáncer. La fascia cáncer tiene como una estructura un poquito más blanca. Entonces, cuando estás cortando grasa, es un tejido blanco. Y por debajo de ella hay una capa del tejido graso todavía. Y posterior a ella está lo que es la fascia scarpa, que tiene un color un poquito más plateado que este. No es así tan largo. Después vemos la poneurosis, que es una consistencia fibrosa, bien dura. Entonces, no puedes penetrarlo fácilmente. Entonces, no puedes. A veces nosotros con el dedo ya separamos, ¿no? La poneurosis sí tiene una estructura más sólida, ¿no? Las estructuras musculares lisas, perdón, las estructuras musculares estreadas. Lo que es finalmente el peritoneo parietal de la fascia, ¿no? Y ya, pues posterior, cuando nosotros ingresamos, dependiendo del órgano que tengamos que seccionar, pues el peritoneo visceral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce la hemorragia del tejido conectivo, se nos puede producir un hematoma en cualquiera de estas áreas. Entonces, tenemos como 6 compartimientos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compartimientos en los cuales se nos puede presentar una lesión vascular, ¿no? Entonces, muchas veces cuando las lesiones son profundas, el hematoma llega a contenerse, quiere decir que queda como ahí atrapado, ¿no? Y se reabsorbe de forma espontánea. Entonces, hay muchas pacientes que vienen y dicen, ay, doctora, me duele mucho mi herida, no sé, no puedo aguantar. Tú le tocas, pero no hay nada. Pero cuando a veces nosotros pedimos una ecografía, en las regiones más profundas, en las capas más profundas, hay lo que es una formación de hematoma, ¿no? Y cuando ya se presenta en un área mucho más superficial, puede manifestarse de esta forma, ¿no? Entonces, lo que es el hematoma va disecando lo que son las estructuras del tejido celular surcutáneo y se hace notoria a través de la piel, ¿no? Es una cirugía muy frecuente, tanto en las cesáreas, ¿no? Entonces, no se han visto como complicación de cesárea. ¿No han visto? ¿Nunca? Es frecuente, se suele presentar, ¿no? La formación de, no solo de hematomas, la formación de abscesos de pared, la formación de ceromas, que son otro tipo de complicaciones que se pueden presentar. Entonces, son complicaciones que nos van a presentar siempre y cuando nosotros realizamos una cirugía que comprometa lo que es la pared abdominal, ¿no? Entonces, para nosotros poder resolver este cuadro, muchas veces, ¿cómo lo vamos a identificar? Por la presencia de una masa. Se siente como una presencia de una masa, ¿no? Los coágulos forman estructuras, a veces un poco sólidas, ¿no? O blandas, pero que pueden ser palpables, ¿no? Que son móviles, incluso algunas, cuando tú tocas, hace especie de un crujido, ¿no? Entonces, es porque los coágulos se encuentran en ese compartimiento, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Evacuar el hematoma. Tenemos que sacar el hematoma. Si bien algunos pueden resolverse de forma espontánea, en algunos casos sí debemos evacuar el hematoma. ¿Por qué? Porque en algunos casos, coágulo, allá está sangre. Entonces, si está ahí la formación del coágulo, va a seguir arrastrando, va a seguir... Las formaciones vasculares van a seguir nutriendo ese coágulo, ¿no? Es por eso que es muy importante ver el tamaño del hematoma, qué estructuras está comprometiendo y cuánto es lo que nosotros vamos a resecar, ¿no? En algunos casos, cuando ya ha habido mucho tiempo, a veces las pacientes vienen y dicen, es decir, es que me he operado hace tres meses o hace un mes y medio y me sigue doliendo. Y tú le ves esta área y está ya negra, necrótica, o sea, ya es un tejido desvitalizado. ¿Qué ha pasado? El hematoma, el hematoma ha disecado completamente esta área. Entonces, al disecar completamente esta área, se ha consolidado en esa área. Al consolidarse en esta área, impide que haya una normal irrigación hacia las estructuras adhesivas. Entonces, al existir eso, ¿qué pasa con el tejido? Se necrosa, se muere, se desvitaliza. Entonces, en algunos casos, lo que hay que hacer es sacar. No sé si saben que ustedes han visto, pasa muy frecuentemente en los diabéticos. En los diabéticos se pasa con mucha frecuencia la desvitalización de los tejidos, secundario a la formación de procesos infecciosos o hematomas. Entonces, son situaciones que en las cirugías que nosotros realizamos y comprometemos con esta pared abdominal, se nos va a presentar. Vamos hacia lo que son las hemorragias vesicales. Entonces, frecuentemente las hemorragias vesicales se nos van a presentar en intervenciones urológicas, ya sean tanto de la vejiga o también en las correcciones del piso pérdico. Vimos, ¿no? Para resolver una incontinencia urinaria, para resolver un prolapso uterino, muchas veces hacemos el uso de mallas, ¿no? O hacemos el uso de agujas para poder traspasar la maña, ¿no? Entonces, al realizar nosotros esta intervención quirúrgica, pues, corriemos el riesgo de realizar lo que es una lesión urológica, ¿no? Entonces, frecuentemente pasa cuando nosotros realizamos una histerectomía vaginal, ¿no? Entonces, o cuando nosotros realizamos la resección de accesos tuboobáricos, ¿no? En sí, lo que nosotros, cuando vamos a realizar una cirugía urológica, perdón, una cirugía urológica, debemos tomar ciertas medidas, ¿no? Adaptar ciertas medidas que son normas. Entonces, son situaciones que nosotros debemos repetir en las cirugías, ¿no? El uso de la sonda vesical, el lavado vesical continuo, o, en algunos casos, realizan lo que es la histoscopía surológica, ¿no? Y algunas veces, para verificar si no hay lesión, realizamos lo que es la histoscopía, ¿no? Cuando nosotros realizamos la cirugía, ¿por qué? ¿Por qué existe el riesgo de producir una hemorragia vaginal en una histerectomía vaginal? ¿Por qué? Porque la lágrima está, está cerca de una derrida, que podría estar, con la izquierda, que no hay nada más de nada, algo así. Cuando nosotros realizamos una cirugía o una histerectomía vaginal, no es lo mismo que hacer una histerectomía abdominal. Cuando nosotros hacemos la histerectomía abdominal, primero lo que hacemos es desprenderle al útero de sus puntos de fijación, ¿no? Ya sean los ligamentos redondos, ligamentos uterosatos, ligamentos de McEnroe, ligamento ancho, todo, vamos resecando de superior, finalmente llegamos hacia lo que es el cuello, lo separamos, y finalmente nos quedamos con la porción superior en la vagina, y ahí termina nuestra histerectomía, sale el útero, ¿no? Cuando nosotros realizamos una histerectomía, ah, y cuando nosotros realizamos la histerectomía por vía abdominal, disecamos lo que es esta parte de la mejilla, que está fijada hacia la cara anterior del útero, ¿no? Entonces, lo separamos, lo separamos al útero de todo lo que esté adecente a él, para sacar el útero por vía abdominal, ¿no? En cambio, en una cirugía vaginal, el procedimiento es al revés, ¿no? Entonces, yo ya no voy a ir de arriba a abajo, voy a ir de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, al realizar el procedimiento de abajo hacia arriba, lo primero que yo tengo que resecar es todos los puntos de fijación del cuello hacia lo que es la vagina, ¿no? Primero eliminó esta situación y después tengo que ir resecando lo que es la pared vesical, pero por su área inferior, ¿no? Por arriba cuando hacemos nosotros la cirugía por vía abdominal, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos el riesgo de tanto lesionar lo que son los vasos uterinos, vasos que van hacia la vejiga e incluso poder lesionar la misma vejiga, ¿no? Y como consecuencia producir un hemorragio vesical, ¿cómo nos damos cuenta? Por el sondaje, ¿no? Si nosotros hemos puesto una sonda, nos vamos a dar cuenta, ¿por qué? Porque va a empezar a presentarse contenido hemático en la sonda, ¿no? O ¿cómo nos damos cuenta? Cuando nosotros hacemos la cirugía, por la misma sonda le ponemos solución fisiológica, ¿no? Y vemos que empieza a salir. Entonces, si no sale contenido hemático es porque no hemos comprometido lo que es la vejiga, ¿no? O podemos realizar lo que es una cistostomía supropúbica, ¿no? Que es colocar una sonda, en caso de que hayamos producido una lesión, una sonda y verificar si hay el contenido de sangre, ¿no? Entonces, la cavidad pérdica es una estructura muy compleja cuando nosotros llevamos esta parte. ¿Por qué? Porque esta parte tiene la confluencia de muchos vasos. Tiene la confluencia de ramas marginales y tiene la confluencia de lo que es la oterina. Y, al tener la confluencia de estas dos áreas, que van hacia el tercio inferior del útero o hacia la región vesical, entonces, sí podemos experimentar grandes complicaciones en relación a la hematológica. Bueno, en relación a hemorragias tardías, que se presentan ya aproximadamente posterior a la semana, entonces, entre los 7 y 21 días, pues se asocian generalmente a hemorragias del muñón, lo que les había mostrado, ¿no? Hace rato este es el útero, este es el muñón, ¿no? Entonces, la cicatriz de que queda en la vagina después de una histerectomía se le llama muñón, ¿no? Cuando la paciente viene y dice, me ha hecho la histerectomía en que tú describes, se visualiza, he visto, se visualiza cuello uterino en buen estado, atrópico, congestivo, la paciente ya no tiene el cuello, la paciente lo que tiene es un muñón, un muñón con unas cicatrices, como cuando les cortan el brazo, ¿no? Queda un muñón, ¿no es cierto? Lo mismo le queda a la vagina cuando se hace un histerectomía, ¿no? Ya en hemorragias tardías, perdón, la paciente puede manifestar hemorragias de esta área, ¿no? Que si se está presentando en este lazo, pues no son muy complejas, ¿no? Son tal vez vasos pequeños que han producido un sagrado en esa área, ¿no? Puede ocurrir lo que es una reabsorción de los hilos de sutura, entonces, o de inciso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los hilos se resuelven de forma muy temprana o se sueltan, ¿no? Entonces, lo que queda es esta estructura abierta, ¿no? Que se conoce como deicencia del hilo vaginal, ¿no? Entonces, no estábamos ustedes conmigo cuando estábamos en la maternidad a venir una paciente. Este caso es muy, este caso es muy triste para mí, ¿ya? A venir una paciente y son situaciones, casos clínicos que se nos presentan. Les diré, en la maternidad hay cosas que nunca más en la vida van a ver. Entonces, increíble, ¿qué hemos visto nosotros? ¿Qué hemos visto con ustedes? Todo es cáncer con ustedes. Creo que esto nos ha llegado líe, 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 líe. ¿Operación? 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 Todo. Es que yo hago diopsias por eso. Como yo hago las diopsias, entonces me llega todo eso, ¿no? Pero llega una muchacha de 31 años, es un caso clínico, ¿ya? Ya han hecho nuestros vecinos y han realizado una cirugía. Una estereotomía a los 31 años. Le han hecho una estereotomía y la paciente tenía un lieve. ¿Qué es un lieve? Vamos a llevar el paciente el cuello de limón. ¿Qué es un lieve? ¿Qué es un lieve? Las lesiones por el virus del patrillo mormano pueden ser decaplasias, que son cambios celulares leves. Entonces, pueden ser lesiones de bajo grado, que ya son modificaciones ya en la estructura celular. Lesiones de alto grado, que no solamente comprometen la estructura celular, también comprometen lo que es la capa basal de las células y el carcinoma en sitio, ¿no? Que ya tienen una invasión mayor hacia células, capa basal y vasos sanguíneos, pero localizados, ¿no? Entonces, las lesiones por el virus del patrillo mormano van en ese tipo de gradación, ¿ya? Entonces, se localizan más o menos por fases, ¿no? Primero es leve, después es profundo, hasta que llega a ser un carcinoma. Cuando nosotros vemos… ¿No hemos quemado con ninguno de ustedes? No está. ¿Han más hecho de terapia? Cuando se manifiestan lesiones superficiales, pueden quemarse por láser, pueden quemarse por frío y también pueden quemarse en quirófano, ¿no? Con criocauterización, ¿no? Entonces, son alternativas que nosotros ofrecemos a la paciente para no realizar esto, la histeregitomía, ¿no? Ya si la paciente tiene un carcinoma in situ, entonces sí le podemos ofrecer esto, ¿no? Porque existe un riesgo, ya hay un cáncer, ¿no? Pero a esta muchacha le dijeron que iba a tener cáncer, ¿no? Le dijeron, tienes una lesión de bajo grado, vas a tener cáncer. Entonces, yo siempre les explico a las pacientes, no. Porque si tú controlas la lesión, si tú eliminas la lesión, limitas la enfermedad y solamente tienes que hacer seguimiento para que la enfermedad no tenga progresión, ¿no? Entonces, obviamente yo no le dije eso, ¿no? Porque a ella ya le han hecho una histereotomía, ya le han hecho todo. Entonces, no le voy a decir, te han hecho mal, ¿cómo te van a hacer eso? No. Ya está. La cirugía ya se ha hecho. No es ético que yo vaya y le diga, ¿por qué te han hecho eso? ¿Quién te ha hecho eso? ¿Cuánto? No. Eso ya no es ético, ¿no? Porque simplemente algo es explicarle cuáles son las complicaciones que ella va a presentar ahora, ¿no? En relación a su cirugía, uno, ¿para ustedes está bien que le hayan hecho una cirugía a los 31 años? ¿Por qué? Tiene hijo. ¿Por qué? Tiene hijos. ¿Por qué? No tiene hijos. Ya. ¿Qué más? No tiene ni un hijo. No tuvo embarazos nunca. Ni pérdidas. Nada. Y tiene un papel humano. ¿Qué más? Ni sexual. Vida sexual. ¿Qué más? ¿Qué factores nosotros vamos a considerar? O sea, es eso lo que estamos viendo ahora nosotros. Son complicaciones, ¿no? ¿Qué más? Interacción. ¿Qué más? Interacciones hormonales. Interacciones hormonales. Les diré que en el hospital le habían dejado un barrio, ¿ya? Ya han sacado un barrio, pero le habían dejado un barrio. ¿No? De todas formas es una menopausia quirúrgica. ¿No? De todas formas ella a sus 31 años ya tiene una menopausia quirúrgica. ¿Qué complicaciones? Alteraciones hormonales. ¿Qué complicaciones más va a tener? Y es lo que estamos llevando ahora. Y es un caso que yo les presento. La pérdida de la mineralidad. Así. Desde sus 31 años ella va a tener una osteoporosis. Primero va a tener una osteopenia. Posteriormente va a tener una osteoporosis. Normalmente las mujeres vamos a tener osteopenia a partir de nuestros 40 años. Vamos a tener osteopenia y osteoporosis tal vez a nuestros 45 y 50 años. ¿Por qué? Porque es nuestra función estrogénica. Es nuestra función hormonal. Lamentablemente nos va a pasar, ¿no? Pero ella, ella debe empezar a experimentar eso. Una menopausia penetrada. No tiene paridad. Alteraciones en la vida sexual. ¿Qué más? ¿Cómo? Cambios, sí. Lo que va en relación a los estados neurovegetativos en relación a los menopausos. Psicológicos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alteraciones? ¿Puede ser la enfermedad también? ¿Puede ir en relación a un factor hormonal a la menopausia quirúrgica que se le haya producido? ¿Qué situaciones más de experimentar esta paciente? ¿No? ¿Se llena lo mismo? ¿Un tratamiento de la reacción así? Ya. ¿Y qué le ha pasado a esta paciente? La ha operado en febrero. Y la paciente ha venido en junio. ¿Ya? Ha venido con una evisceración por la vagina. Se le han salido los intestinos, la vejiga, se le ha salido todo por la vagina. La paciente ha venido. La paciente ha venido hacia la maternidad. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en esta paciente? Ha venido de reabsorción de los hilos de sutura. Y el muñón se ha abierto. Esto es el muñón que les explico, ¿no? Se le ha abierto y se le ha salido los intestinos y se le ha salido la vejiga. ¿Por qué? Porque ha tenido relaciones sexuales. O sea, no le han explicado, o tal vez le han explicado que no puede tener relaciones sexuales hasta que se complete la cicatrización. Pero ha tenido relaciones sexuales, ha tenido una reabsorción de los hilos y se ha salido. La paciente fue a la maternidad con todos sus órganos prolongados con la vagina. Por eso les digo, ¿podemos realizar la estereotomía quien sea? O sea, es una cirugía muy común. Yo lo reconozco, es una cirugía muy común. Está bien realizarla cuando realmente el diagnóstico justifica realizar esta técnica quirúrgica. ¿Pero ustedes consideran que en esta paciente se ha hecho un uso adecuado de esta técnica quirúrgica? ¿Por qué? Si, si la paciente tiene otras opciones, creo que no. Si la paciente no obtiene. Y la paciente tiene 31 años y les diré, a mí me da mucha pena que a esta muchacha nadie le haya dicho, ¿te vamos a sacar tu útero? Porque yo lo justifico. Si la paciente estaba con una hemorragia, si la paciente se estaba por morir, que la saque, ¿no? Porque estaba subida en riesgo. Pero si no, antes, ¿yo qué hubiera hecho? Mira, ve a un psicólogo, habla con el psicólogo y te oriente sobre lo que te va a pasar. Porque tú, una vez que yo te haga la estereotomía, ya no vas a tener más hijos. ¿Y saben qué me ha dicho la paciente? Y yo creo que yo no voy a poder tener hijos. No, así. Y yo, y yo le he dicho, o sea, ¿qué me estás preguntando? O sea, ¿qué cosa me estás preguntando a estas alturas? Ya no tienes útero, ya no tienes nada. O sea, esa pregunta deberías haberte la hecho antes de que le haga una cirugía, ¿no? O sea, yo ya no le he dicho nada, obviamente. Le dije, eso es de mi cabeza, ¿no? Le dije a ella, no, no vas a poder tener hijos. Así es, es la única respuesta. Porque siempre, siempre aprendan esto. Aprendan esto. Les voy a decir, hay que ser éticos. No critiquemos las actitudes de tu compañero porque en algún momento nos va a pasar. Alguien va a criticar nuestras conductas, ¿no? Pero nosotros no seamos eso. O sea, no critiquemos. Entonces, aprendamos eso. Entonces, en mi cabeza yo decía, discúlpeme, ¿quién carajo te he hecho esto? Así, ¿no? Y después decía, ¿quién carajo te he hecho esto? Pero, ya te lo han dicho. Y yo le dije, no, no vas a poder tener hijos. Pero, ¿no te han explicado? Sí, pero también pensabas de la posibilidad de tener algún hijo. No, ya no hay posibilidad. ¿Y qué más ha pasado? En el ovario que le han dejado, se le ha hecho un piste. El murro. Se ha torcido. Ese ovario se ha torcido. ¿Verdad? ¿Y qué le han hecho? Le han desangrado el ovario. Otra cosa que le han pasado. Se han encrozado. ¿Verdad? Se le han encrozado. ¿Y qué han hecho? Han revivado los bordes. ¿Y qué le queda ahora? No le queda ni vacío. No le queda nada. Tiene 31 años. Y, o sea, se le ha condenado. O sea, prácticamente, se le ha condenado. No tiene una habilidad sexual activa. No tiene una mecánica sexual. No ha tenido una fertilidad satisfecha. Entonces, son complicaciones que se nos van a presentar. ¿No? Entonces, son situaciones... Si bien nosotros ahora lo vemos, qué complejo. ¿Cómo ha pasado eso? ¿No? Son situaciones aisladas. ¿No? No se presentan con frecuencia. ¿No? No nos va a pasar eso en todas las pacientes. ¿No? Pero nos puede pasar. Pues así nos puede pasar. ¿No? Entonces, es una situación... Para mí es muy lamentable, ¿no? Porque cuando yo le revisé a la muchacha... Le digo, bueno, te voy a revisar la muchacha. Me dice, tengo sangrado. Y yo dije, ay, Diosito, Señor, se ha vuelto a abrir. Así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer así? Les reviso. Tiene esto de vagina. Tiene como dos centímetros de vagina y ya. Nada más. Entonces, por eso les explico, podemos hacer una cirugía, pero antes tenemos que pensar y analizar por qué estamos realizando esta cirugía y qué complicaciones se les van a presentar. A esta paciente le han hecho un daño que, la verdad, yo ya no le puedo decir, ve a denunciarles cómo te van a hacer eso. No. Porque ya está hecho. Ya lo han hecho. Entonces, no voy a cambiar nada ya la situación. Lamentablemente, lo único que nos queda es corregir y orientar a la paciente sobre cuál es el futuro que ella tiene ahora, ¿no? Pérdida de la mineralidad ósea, alteraciones hormonales y todo eso que se les va a presentar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se hace una cirugía para reparar los sistemas? ¿Para qué? ¿Para reparar los sistemas? ¿Por la vagina? No, 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 no. ¿Por la vagina? Vean eso. Ella se ha hecho hacer la cirugía por vía laparoscópica. Ha llegado a la maternidad y deja mi el pedo de aquí. ¿Que se perteneba a mayo, no? No, no necesitaba mayo, ¿no? No. ¿No? Pero para hacer esta cirugía, ya le han hecho la cirugía por vía abdominal. No le han hecho por vía abdominal, ¿no? Entonces, ella ha ido con la idea de que no quiero que me quede ninguna cicatriz. La cicatriz es peor. Lo que tiene ahora es mucho peor de lo que le han hecho por vía laparoscópica. Porque para hacerle esa reparación, se le ha hecho por vía abdominal. Han resecado la vagina por vía abdominal, ¿no? Entonces, y no sabemos, no es una paciente que todavía está en observación por el riesgo de que pueda hacer nuevamente una necrosis desigida, ¿no? Es una paciente que se le está controlando, ¿no? O sea, otras complicaciones, pues, que se nos presentan van en relación a la posición. Cuando nosotros hacemos una cirugía ginecológica, la paciente va en posición ginecológica, colgada, ¿no? Entonces, es una posición que puede, que conlleva la formación de trombos, ¿no? Entonces, con la posición de la flexión que tiene. Entonces, existe una flexión, ¿no? Las piernas están más o menos de esta forma. Entonces, en estas áreas de pliegue, de formación de pliegue, existe una formación de trombos, ¿no? En algunos casos se puede producir tromofenditis, ¿no? Entonces, esos trombos o trombosis, ¿no? Puede emigrar. Por eso es que cuando nosotros realizamos una cirugía ginecológica, tomamos nuestras precauciones. Dependiendo de la edad de la paciente, podemos utilizar anticoagulantes un día previo a la cirugía, ¿no? Entonces, tengo un, creo que tengo un dividido de una cirugía. Si las consigo, se los voy a mostrar una estereotomía de la paroscopia, ¿ya? Y generalmente, esto ocurre cuando nosotros realizamos el procedimiento de la estereotomía vaginal, ¿ya? Entonces, ocurre el riesgo de producir este tipo de lesiones y lesiones, como les había explicado, cuando nosotros realizamos una estereotomía vaginal. La siguiente. Bueno, las complicaciones infecciosas son un poquito mucho más tardías, ¿no? Y esto va en relación a que ya les había explicado en la anterior clase. Lo ideal al realizar un procedimiento quirúrgico es realizar una profilaxis antibiótica previa, ¿no? Si bien no podemos utilizar antibióticos posterior a la cirugía, realizar una hora previa a la cirugía la profilaxis antibiótica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cesárea, ¿ustedes entran a cesárea? Sí. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez el aseo vaginal antes de la cesárea? No. Digan la verdad. Díganme, no, sí, yo, sí, no. Y yo les voy a explicar, ¿ya? Y yo les voy a explicar. ¿Han visto? ¿Han visto que algún ginecólogo vaya y diga, voy a hacer la vagina y esto? No. ¿Qué hace el ginecólogo? Limpia la barriga, campo, sacamos al bebé y vámonos. Eso es lo que... Y español, ¿eh? Yo también hago eso. Así que van a disculpar, pero sí. ¿Y qué dice la literatura? ¿Qué dicen los estudios? Dicen los estudios que si nosotros realizamos un aseo previo a realizar la cesárea, nuestro resultado va a ser mucho mejor. Vamos a tener menor, menor riesgo de tener complicaciones. Comparamos, ¿no? Comparamos, ¿no? Comparamos... Los estudios son para eso, ¿no? Entonces son... Los estudios son comparativos. Comparamos a las que no hemos hecho y a las que hemos hecho. Las que hemos hecho prácticamente no tienen ningún proceso infeccioso, nada, no les pasa nada, ¿no? De cien, una piel. Pero de las que no hemos hecho, de cien, tres van a tener infección. Entonces sí que nosotros realicemos el aseo vaginal antes de una cirugía, antes de una cesárea, sí nos va a ayudar mucho en el pronóstico en desencadenar posteriormente procesos infecciosos, ¿no? Es por eso que al igual que la profilaxis antibiótica previa, ¿no? Realizar una profilaxis antibiótica previa sí tiene buen resultado o pronóstico favorable en relación al pulperio, ¿no? y procesos infecciosos. Sí. Sí. Yo estaba leyendo, doctora, que durante el parto, el niño pasa por la vagina, tiene contado con las bacterias de la vagina, y eso empieza a desarrollar el sistema de la vagina. Sí. Yo estaba leyendo que en algunos casos, en algunos hospitales, en la cesárea, no hace la cirugina porque hace nacimiento del niño, hace una, 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 una coleta de la vagina original, de, 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 fácil y mínimo para cómo se puede hacer. Ya. Ya. Y es decir, si es creado, o si es una mamá de... Ya. Ahora, esto va en relación a lo que son los partos humanizados, ¿no? Los partos humanizados ahora, el parto es un proceso de cirugía. En el parto está bien realizar eso. ¿Por qué no voy a realizar eso que dice... ¿Por qué? ¿Por qué no voy a realizar eso en mi cirugía? ¿No? Porque esa clínica no hay, yo, que no es... Exacto. Yo estoy sacando un bebé de un área estéril, de un área algo que... Al área externa le pertenecerán pues todo lo que están en la vagina, ¿no? No interesa, ¿no? Pero al área interna no. Los gérmenes coliformes no le pertenecen a la cavidad abdominal. Y eso te diré que a mí me ha pasado en una cirugía. Porque era una paciente que estaba para parto humanizado. ¿Pero qué ha pasado? Este paciente no pudo, ya no pudo haber progresión. El parto puede ir bien como mal, ¿no? Entonces, tú no sabes el pronóstico de un parto, ¿no? Entonces, la paciente, vino su esposo y dijo, ¿Puedes sacarle con una compresa los gérmenes de la vagina y vamos a envolver al bebé en esa... En esa... No, no. ¿Aquí no? No. ¿Por qué? O sea, que vayan a su casa, que se metan en su vagina, no los he quedado que quieran, pero... Pero aquí, no. ¿Por qué? Porque durante la cesárea no puede haber el contacto de gérmenes que están en la vagina hacia una cirugía abierta, hacia una cavidad estéril, ¿no? Entonces, no. Para mí no es algo... No es algo... Nosotros no. Yo no... Es que después del nacimiento, cuando acaba la cirugía, ¿qué hace? Cuando acaba la cirugía hacemos el aseo vaginal. ¿O no? ¿Nunca me está? Acaba la cirugía, le doblamos las piernas al aseo vaginal. ¿Ok? Por el riesgo de que sus gérmenes migren hacia la cavidad abdominal. Entonces, sí existe un riesgo, ¿no? Y es como te digo, antes de realizar la cesárea, si tú realizas un aseo quirúrgico del área genital, vas a tener un mejor resultado. ¿Ya? Entonces, para mí, la verdad, no es... No es... No es... O sea, son ideas que los pacientes tienen. Pero si el paciente me dice, hay un estudio que dice que ya esto va a pasar, sí. Pero si es algo que te dice el Google, no, yo no lo hago. Por eso les estoy diciendo, hay estudios. Y un estudio dice, si tú pones profilaxis, tienes mejor resultado. Si tú haces aseo vaginal, tienes mejor resultado. Si tú no haces, vas a tener también un buen resultado. Tú también vas a tener un porcentaje un poquito mayor de presentar infecciones, ¿no? Entonces, debemos basarnos en eso, ¿no? En los estudios. Ahora, ahora ya no nos podemos basar en experiencia, ¿no? Yo no les... Yo no les voy a decir nunca, ay, no es mi experiencia y yo les doy eso y no sé. O sea, no, eso no existe. ¿Por qué no existe mi experiencia? Por algo es medicina, ¿no? Medicina es una ciencia, ¿no? No es exacta, pero es una ciencia, ¿no? Entonces, tenemos que basarnos en estudios científicos. Ay, no, creo que el anterior me explica. Bueno. En relación a las complicaciones, ya les decía, ¿no? Las complicaciones van a ir a... En relación a las bacterias que viven en la vagina, y más cuando nosotros realizamos un procedimiento vaginal, entonces, es más fácil que las bacterias puedan migrar hacia lo que es a la cavidad térmica o a los sistemas, ¿no? Existen infecciones polimicrobiales, ¿por qué? Porque el área genital tiene bacterias poliformes, bacterias de la piel, ¿no? Las bacterias que normalmente viven en la piel, ¿no? Entonces, si estas nosotros las llevamos a otra área, obviamente que se van a comportar de una forma en la que no se comportan en la piel, ¿no? Es por eso que el estafinoportus arius que se encuentra, que nosotros tenemos en la piel, ¿no? El estafinoportus. El caminando feliz, ¿no? Y cuando las pacientes hacen mastitis, ¿qué ha pasado? Se ha entrado a la gláfula mamaria, ¿no? O sea, no le pertenece a la gláfula mamaria, pero se ha entrado. Y cuando ingresa a la gláfula mamaria es patológica. Cuando está en la piel, no. ¿No? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y lo mismo en el área genital, ¿no? Les había mencionado la profilaxis antibiópica. Se presentan las complicaciones infecciosas, son las frecuentes en una histerectomía vaginal que en una histerectomía laboroscópica que en una histerectomía abdominal, ¿no? Y el porcentaje ya se eleva un poquito más, ¿no? Que puede ir hasta un 32% a 6% de las pacientes van a tener el riesgo de presentar un proceso infeccioso. En las pacientes que realizamos histerectomía abdominal, aproximadamente un 21 al 9% va a tener también riesgo de infecciones. ¿Por qué? Porque si hay un paso, ¿no? Puede haber un paso. Cuando tú sacas por arriba el útero, entonces una vez que sacas el útero ya creas una vía de comunicación con la vacina. ¿No? Al crear esta vía de comunicación en la cirugía abdominal también hay el riesgo de contaminar con gérmenes que viven en la vacina, ¿no? Los antibióticos que podemos utilizar pues son las sefalosporinas y deben reutilizarse una a dos horas pez. ¿Cuántas faltan, Breno? ¿Cuántas faltan? Faltan 30 segundos. ¿Qué? 30. Ya, pero igual no pasa nada. Vamos a dar continuidad igual en la próxima clase. ¿Ya? Porque igual les pusimos casos clínicos. ¿Ya? Bueno, qué cosas nosotros debemos buscar, qué datos vamos a buscar en nuestros pacientes en los que estamos sospechando tiene una complicación posquirúrgica, la fiebre, ¿no? Entonces, lo primero, si estamos sospechando un proceso infeccioso, fiebre. Ya les había dicho, si sospechamos que es una alteración en relación a la boleña, hipotensión, ¿no? El paciente va a estar hipotenso, frío, la piel pálida, ¿no? Pero si sospechamos procesos infecciosos va a ser fiebre, atelectasia, si hacen complicaciones pulmonares, en algunos casos la neumonía, o que hace realizado infusión de líquidos contaminados, ¿no? Nosotros hacemos el lavado, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez han visto en las cirugías y le colocas lavados, ¿no? Entonces, también es un medio de contaminación, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos usando los líquidos, todo lo que está ingresando de afuera, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos metiendo a él, porque les diré, tenía mi paciente, ¿no? Y todos decían, ¿y cómo se infecta? Si le hemos puesto antibiótico, le hemos puesto toda clepsiela. ¿Qué es la clepsiela? Pseudomonas y clepsiela son hospitalarios, ¿no? Entonces, clepsiela, es cuando sale clepsiela y pseudomonas, ahí me digo, ese es el hospital. Aquí se ha contagiado, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un motivo y decimos, ¿cómo le ha pasado? No sé, no sé qué ha pasado, la paciente fiebre, no pasaba nunca, clepsiela, amicacina, vanconicina. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo manipularnos todo nuestro instrumental, así como las cosas que nosotros metemos a la calidad abdominal y las infusiones por el riesgo de la contaminación, ¿no? Lesiones intestinales, ¿no? Lesiones intestinales, ¿no? Si nosotros producimos una lesión intestinal, sí tenemos el riesgo de gérmenes coliformes, ¿no? El coli que esté en el intestino libre, ¿no? O pacientes que tienen infecciones preexistentes en la región pérdica o del tráfico urinario, ¿no? Las infecciones urinarias a recurrencia, ¿no? Hay pacientes que dicen, ay, la anterior vez tuve infección, ay, ahora de nuevo tuve infección y hace una semana de nuevo, ¿no? Entonces, esa recurrencia, cuando nosotros vamos a realizar un procedimiento quirúrgico, pues nos conlleva el riesgo de complicaciones. La siguiente, por favor. Bueno, en relación a las infecciones posoperatorias tardías, vemos que son ya tardías, ¿no? Tempranas, hemorragias, pueden ser infecciones, ¿no? Pero ya tardías también están los que son las infecciones de la herida quirúrgica, las infecciones pérdicas o los abscesos, las trombofleritis pérdicas, cépticas, infección de catéteres, infecciones del tracto urinario, ¿no? ¿Qué pasa? La verdad es que cuando nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico y hay mucho panículo adiposo, a veces hacemos el uso de drenajes, ¿no? Entonces, también es una vía de contaminación, ¿no? Entonces, también es un foco que nos puede producir infecciones pérdicas, abscesos pérdicos, ¿no? Este catéter, ¿no? Que corre el riesgo de tener gérmenes. Es por eso que en algunos lugares, no sé si se han visto, se hace el cultivo de catéteres. Entonces, se va retirando un poquito, se le corta y ultima. Se va retirando, ultima. Para que durante el tiempo que el paciente esté usando el catéter, nosotros mantengamos un constante seguimiento de que no se está produciendo una proliferación de gérmenes en el sal. Ahí vamos a quedar, ¿no? Y la próxima clase, la próxima semana, ¿no? Nosotros todavía lo que es... Terminamos lo que son complicaciones y hacemos lo que son de grado, la paroscopía e histeroscopía, ¿no? Entonces, ¿tienen su lista? ¿Han hecho su lista? A ver su lista, por favor. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Uno, ¿cuántos son? Uno, ¿cuántos son? Les voy a cortar. Comوقí. Con línea. руonero. No! Recuerda...